Bien señoras y señores, 15 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, 3 para Leones de Guaral, 0 para el América, una goleada que viene propiciando en esta parte final del campeonato, adjudicándose absoluto campeón 2016, los Leones de Guaral, campeón en la apertura 2016, campeón con este resultado también en el clausura 2016, y se va directamente a participar en la eliminatoria frente a equipo de Aucayama y equipo de Chancay respectivamente, para buscar un cupo y poder participar en el campeonato nacional del Cusco, que se llevará a cabo en la primera semana de enero del 2017. Bien los campeones, bien los campeones el día de hoy, salieron campeones absoluto en este campeonato creciendo con el fútbol 2016. Bien, ahí está el profesor Brian, el profesor Brian con los campeones, bien los muchachitos ahí saludándose especialmente en la América, felicitando por este triunfo que ha obtenido el equipo de los Leones de Guaral, al derrotarlo por 3 a 0, reconocimiento de sus compañeros, compañeros, jugadores también que participan en esta categoría sub 8 en Creciendo con el Fútbol. Vamos. Ahí el profesor va de las últimas indicaciones luego del término de este partido. Vamos a escuchar. Ahora nos vamos a preparar porque ya se viene la provincia, ¿de acuerdo? Bien, seguimos trabajando para la provincial. Muy bien, felicitaciones. Jueves, 4 de la tarde normal, seguimos trabajando. Sí, todo, hay que hacer el esfuerzo de llegar, mira que ya es otra etapa. Sí, vamos fuerte. Un, dos, tres. Profesor, campeón absoluto, apertura 2016 y clausura 2016, la Escuela de Fútbol Leones de Guaral. Correcto, ese es el trabajo que se viene realizando en la Academia de los Leones de Guaral. Muy feliz, contento por el trabajo de los muchachos, el esfuerzo. Felicitaciones también a las otras academias que llegaron a esta etapa, la etapa semifinal y final. Felicitaciones a la América que fue un digno rival el día de hoy. Bueno, pero los muchachos ya están contentos, ahora van a representar a Guaral en la etapa provincial. Dios mediante, ojalá se llegue a la nacional, ¿no? Que es el objetivo, ¿sí? Participar este año en la ciudad del Cusco, ¿sí? Bueno, hay buenos niños que tienen mucha perspectiva y buen proyecto para el fútbol guaralino, profesor. Ya se vea. Sí, el trabajo en Guaral en base de fútbol ha mejorado mucho. El nivel que hay realmente ahorita en la provincia es excelente. Felicitaciones a cada uno de ellos también que vienen laborando hoy en las academias. Profesor, Brian Carrasco, un mensaje a todas las niñezes, especialmente que están participando en este campeonato de fútbol de menores. Y especialmente para los padres de familia y los demás técnicos, colegas, ¿sí? Seguir trabajando, ¿no? Que ahora nosotros nos vamos representando a la provincia, ¿no? Ya en este campeonato, pero el esfuerzo tiene que seguir siendo. El trabajo ellos, el fruto de nuestro trabajo es ellos, el muchacho, ¿no? Que sigan creciendo, mejorando cada vez más. Suerte, entonces, para su participación en la eliminatoria provincial y buscar un... Los televidentes de XR Producciones nos encontramos con el director de la Escuela de Fútbol de Dona de Guaral, el profesor Títer Cargochín Magán. Profesor, una jornada muy positiva en su participación en esta categoría de Sud 8 que ha salido campeón absoluto en Creciendo con el Fútbol 2016. Sí, bueno, contento por el trabajo que se viene realizando. Agradecer a los padres de familia por el apoyo incondicional hacia sus niños. Desde el principio de años, nuestro objetivo fue muy claro de campeonar en las distintas categorías, pero en esa oportunidad se nos ha presentado en la Sud 8 y nos quedamos con la miel en los labios de no poder clasificar en la Sud 10 y en la Sud 12, pero muy contentos, muy contentos de haber campeonado con la categoría Sud 8. ¿Se ve ya un nivel competitivo en la participación de estas academias, escuelas de fútbol que hay en la provincia de Guaral? Sí, bueno, felicitar a las demás academias, escuelas, porque es parte de nosotros los profesores, de los técnicos deportivos, profesores de educación física, que están inmersos en esta formación, no solamente de los niños, sino que de esta formación también forman parte los padres de familia y a ambos hay que educarlos, hay que enseñarles y que este deporte es muy lindo y es pasión para todo el mundo. Se viene una etapa de eliminación entre campeones de Aucayama, campeón de Chancay y respectivamente la Escuela de Leones, también dentro de la misma en su participación, la eliminatoria donde saldrá un campeón y nos representará a nivel nacional en la ciudad del Cusco. Así es, en estos días nos están comunicando ya que se viene la eliminación provincial contra Chancay y Aucayama para poder salir el campeón provincial ya y participar en la final nacional que se va a llevar a cabo la primera semana de enero en la sede nacional, va a ser en el Cusco. Si no me equivoco, el 13, el 16 y el 19 son las fechas de la eliminación contra Chancay y Aucayama. De acá de Guaral están saliendo 12 cupos para la Sub 8, quiere decir primero y segundo puesto para eliminarse contra Chancay y Aucayama. Tenemos que indicar también que la categoría Sub 6 ha clasificado al campeonato nacional que se va a realizar el 8 y el 9 en el distrito de Chancay, organizado por la Federación Peruana de Fútbol. Esto también es uno de los objetivos que ha conseguido la Escuela de Fútbol de los Leones de Guaral. Así es, como repito, la alegría para los padres de familia, tanto para los integrantes de toda la escuela en general, porque con esa categoría también hemos llegado a la final nacional que se va a realizar en el distrito de Chancay y muy contentos, muy contentos de este objetivo que nos hemos trazado y aparte la alegría de todos los integrantes de la escuela. Ok, gracias y suerte profesor en la otra etapa que le toca jugar especialmente a esta escuela de fútbol Los Leones de Guaral. Con la experiencia que tiene su director técnico y especialmente director de esta escuela de fútbol de menores, participado en más de 5 campeonatos a nivel nacional con distintas categorías y se van pues a un campeonato, buscar el cupo a un nacional que se verá a cabo en el nacional, especialmente en la ciudad del Cusco, suerte de campeones y a seguir entrenando para darle esa satisfacción a todo el aficionado y público que concurrió pues durante el año 2016 en este Complejo Deportivo de Leones de Guaral, donde se conllevó y se desarrolló el campeonato de Creciendo con el Fútbol 2016, organizado por la Federación Peruana de Fútbol. Muchas gracias por la sintonía prestada y será otra otra oportunidad.